¿Qué ha pasado con esta huelga sindical? Estamos viendo imágenes de las zonas rurales, estamos viendo imágenes de Ciudad Neili y también de Cañas, Ciudad Neili en el sur del país y Cañas al noroeste de Costa Rica, donde diferentes sindicatos se hicieron presentes para manifestarse en contra del proyecto de reforma fiscal en este país centroamericano. También hubo manifestaciones en Huápiles, en el Caribe costarricense, donde también los diferentes gremios se hicieron presentes. Y también vamos a ver manifestaciones de los gremios sindicales, del Sindicato Nacional de Enfermeros de UNDECA y que desfilaron por San José, tomaron San José y se dirigían al Ministerio de Trabajo en horas de la mañana de este lunes. Y precisamente ha trascendido con este tema de las manifestaciones y en el caso específico de los sindicatos de salud, que la huelga que ellos convocaron ha sido declarada ilegal. ¿Quién nos reseña sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución que dio a conocer precisamente un juez recientemente en Costa Rica? Bueno, Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿quién nos reseña esto de inmediato? Quiero leer textualmente lo que dice el por tanto de esta resolución. Y leo. Se declara ilegal la huelga promovida por Por ser prohibidas las huelgas en el secretario, El sector salud, llamando la atención a los gremios sindicales que no se escondan para no ser notificados, pues su actuar ha generado un caos en el país y por cuanto se ha retrasado gran cantidad de citas y cirugías, entre otros. Esas citas y cirugías atrasadas o perdidas son dolor para los costarricenses. Hago un llamado a los dirigentes sindicales. Hay un acuerdo sobre la mesa. Firmémoslo. Y a todos los empleados de la Caja que se han sumado a esta huelga, los invito a que se reincorporen a su trabajo. La Caja es lo que esperan los costarricenses que esté ahí en sus momentos de dolor, en sus momentos de crisis personal o familiar, para que los atiendan. Y los costarricenses ya no pueden esperar más. ¿Qué significado entonces tiene estas declaratorias de ilegalidad de huelgas que no solo pasa en la Caja, sino que en otras instituciones del Estado la huelga ha sido declarada ilegal? Buscan restarle músculo de apoyo, músculo de apoyo gremial, busca restarle músculo de apoyo político a estas huelgas que por lo menos en nueve instituciones ya han sido declaradas ilegales y en una fue declarada legal. Y como estamos repasando, eso es lo que se busca con estas declaratorias. ¿Qué dicen los sindicatos, Armando? ¿Qué dicen los sindicatos? Bueno, ellos afirman que a pesar de que se han dado estas declaratorias de huelga, no hay posibilidades de apelar esas declaratorias de ilegalidad de huelga. Eso es lo que dicen los sindicatos. Pero ya ha trascendido que en el caso de una de esas huelgas, a pesar del reclamo, a pesar de que los sindicatos buscaron responder a esta declaratoria, ya fue una declarada en su totalidad o en cosa juzgada formal como ilegal. Es decir, es completamente ilegal por más allá de los recursos que han implementado los sindicatos, Gustavo. Ahora, bien, hay un tema muy interesante que fue el tema de la negociación o el preacuerdo que llegaron a tempranas horas del sábado después de más de 12 horas de negociación que inició el viernes anterior, el viernes 28 de septiembre. Y precisamente el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, nos cuenta qué fue lo que pasó. Porque al principio hubo acuerdo, hubo acercamientos, hubo humo blanco en estas negociaciones, hubo humo blanco. Pero al final de cuentas, el domingo la cosa cambió. Entonces, veamos el de reporte o por lo menos las declaraciones del señor Albino Vargas. Lo primero que hay que decir es que la palabra negociación nunca existió, nunca existió. Durante todas estas jornadas, lo que hubo fue fuertes intercambios de pareceres acerca de la propiedad o no de que el déficit fiscal debería enfrentarse con ese cómplice fiscal. Ahí, afortunadamente, la iglesia grabó todas las intervenciones y así iba a constar como documento histórico. El convenio era en el encuentro preliminar, sin condiciones de las partes, la posibilidad de cuáles podrían ser el marco en el que se podría desarrollar en verdad un diálogo. Lo que se sometió a consulta fue rechazado tajantemente por cuanto, en primer lugar, expresaba una seria limitación para la consideración de las propuestas sindicales que el gobierno conocía. Segundo, el gobierno nunca quiso flexibilizar, impulsar, promover los cambios de procedimiento reglamentario para poder introducir más aportes, más alternativas, más planteamientos de la propuesta sindical. Y también, efectivamente, nosotros seguimos defendiendo la legalidad de la reforma procesal laboral que el gobierno no quería que se despejara. Eso, digamos, hizo que el rechazo de las bases sindicales fuera generalizado. Y el verdadero diálogo está por iniciarse, reiterando que las organizaciones sindicales y sociales, tanto como sea necesario, como tantas horas hemos pasado, las volveríamos a pasar, si eso efectivamente es necesario para la paz de nuestro querido país. Así están las cosas, Armando. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué le queda al gobierno, a los sindicatos? ¿Qué va a pasar con la huelga? ¿Continúa el diálogo? ¿Continúa? Bueno, efectivamente, el diálogo continúa en Costa Rica, no, o mejor dicho, el diálogo va a continuar con los sindicatos que estén dispuestos a sentarse ya en la mesa de diálogo, ya no en la mesa de prediálogo, sino en la mesa de diálogo en Costa Rica. Por lo menos esa es la posición del gobierno. Mientras, lo que se ha notado en Costa Rica es que hay un fraccionamiento de los sindicatos. Es decir, los sindicatos que consultaron a las bases entre sábado y domingo sobre el preacuerdo y que lo rechazan, y aquellos que de alguna manera se han manifestado no formalmente a favor de este preacuerdo, pero sí, al parecer, llegarían a la mesa de negociación con el gobierno. ¿Y el presidente qué dice? Precisamente, paralelamente a todas estas declaraciones que hemos visto, o a esta última declaración que hemos visto, que de Albino Vargas, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, el presidente Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, se refirió al plan fiscal, se refirió precisamente en una actividad conmemorativa en la provincia de Punta Arenas, en el Pacífico costarricense. Veamos qué fue lo que dijo. Y de ahí, en un contexto de estrechez fiscal, yo he pedido como prioritario el proyecto con el Banco Mundial para endeudar al país, pero para endeudarlo a hacer una transformación productiva en el sector pesquero, porque es prioridad y porque queremos resolver, no patear la bola, resolver. Y sí digo endeudar, y subrayo endeudar en este contexto, porque también nuestro ánimo de resolver es el que nos hace empujar esta reforma fiscal. Se nos pregunta si hemos pensado en los impactos que tiene sobre la ciudadanía, y lo hemos hecho y lo hemos explicado, pero se preguntan también la ciudadanía, ¿cuál es el impacto de que no hubiera proyecto? En la pobreza, en el desempleo, en la inflación, en el tipo de cambio, en las tasas de interés. ¿Han debatido eso los detractores del proyecto? Se lo han dicho claramente a los costarricenses, como lo dijimos en campaña. Lo que impactará en materia de programas sociales, lo que impactará en materia de la planilla pública, es a que hicimos un esfuerzo para pagar a tiempo. Bueno, estaba viendo enojado al presidente Carlos Alvarado en Costa Rica, Armando. Habló de forma muy enérgica, mientras lo que estábamos viendo hace minutos, era un comunicado, precisamente el propio gobierno, en donde hablaba que el movimiento de huelga se debilita en la refinadora costarricense de petróleo. Esa es una información que ha trascendido en los últimos minutos con respecto a esta huelga que cumple 22 días, o que este lunes cumplió 22 días, y que ha tenido afectaciones no solamente en lo meramente en el campo educativo, en el campo de la afectación a los estudiantes que asisten a las escuelas públicas, sino también en el seguro social, y también ha tenido afectaciones en las exportaciones de Costa Rica, y también ha trascendido las afectaciones también en el campo turístico. Bueno, muchas gracias, Armando. Vamos a estar bien pendientes entonces de un nuevo reporte de la situación desde Costa Rica con esta huelga que ya ha superado las expectativas. Muchas gracias. A la orden. Armando Gómez, desde San José de Costa Rica, con información importante sobre este avance, cómo está la jornada de la huelga del paro sindical en Costa Rica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Armando Gómez, desde San José de Costa Rica,